Un leve incendio se presentó a eso de las 11 de la noche en la habitación de una de las viviendas del sector del Tamaco. El hecho no tuvo trascendencia gracias a la colaboración de un taxista que informó al cuerpo de bomberos sobre la situación, quienes inmediatamente se trasladaron hasta el sitio y controlaron el fuego. Pasado fin de semana se presentó un incendio en el barrio del Tamaco donde una vivienda salía en llamas y pasaba un taxista, quien fue el que dio el aviso, de que en una vivienda se veían unas llamas. Al parecer las pérdidas solo fueron materiales, puesto que en el lugar no se encontraba ninguna persona. Se quemaron unos enseres y una mercancía que tenía el dueño de la casa, pues no pasó a mayores en que no agarró toda la vivienda y otras viviendas que estaban aledañas. Asimismo dio unas recomendaciones para que estas situaciones no se presenten. Que hay muchos cables volando por ahí, se les recomienda que cuando salgan de la vivienda vayan a durar mucho tiempo por fuera, pues bajen las cuchillas o los tacos, porque la vivienda de hoy en día está todo interno, no hay ningún peligro de incendio, más que todo en la vivienda había que bajen los tacos o las cuchillas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas recomendaciones para que no se presenten incendios con hechos lamentables.